Atención, Wisin le envió un mensaje a los nuevos exponentes. No olvides descargar la aplicación de Brea Frank en el App Store y en el Google Play. Brea Frank App. Música sin internet. Es gratis. Y ya lo sabe. Así mismo, con mi nombre tú escribes solo, Brea Frank. Oigan esto. Wisin que estará presentándose acá en la República Dominicana en el Festival Presidente. Dijo, le envió un mensaje a los nuevos, les dijo que sigan trabajando música con calidad. A todos los nuevos talentos que hagan música con buen contenido. El reggaetonero Boricua hizo un llamado a la nueva generación de artistas a hacer música con contenido para mantener y tener un mayor impacto en el público. Así lo explicó durante una entrevista que forma parte de la plataforma rumbo al Festival Presidente 2017. A todos los que están comenzando esta carrera les digo con mucha humildad que hagan buena música con buen contenido. El contenido es lo que hace para que estés en el juego. El buen contenido es lo que te hace y te da poder en buen sentido de la palabra. Es lo que te permite sentarte en una mesa y decir, yo quiero hacer esto así. Que la gente diga que lo que hacemos es bueno. Es una bendición. Si haces buen contenido, tendrás oportunidad de crecer y redescubrirte. Expresó al artista en una entrevista. Además, dedicó tiempo para hablar acerca del crecimiento del género urbano en la República Dominicana, declarándose admirador de varios artistas locales a quienes invita también con humildad a mirar más allá y unirse a intérpretes de otros géneros para enriquecer sus propuestas. Respeto mucho la música de los urbanos. Son muy buenos. Sigo la música de Mozart La Para, el mayor clásico y otros más. Pero creo que es romper las barreras de la música e ir más allá del género. Por ejemplo, me gustaría mezclar algo con Juan Luis Guerra y Romeo Santos, con quien ya he trabajado a hacer algo más tropical. Bueno, ahí está. Wisin tiene ya 20 años de carrera, señores. Señores, Wisin tiene 20 años de carrera. Claro. Porque, por ejemplo, el álbum de él, Los del Milenio, ¿qué año es? Supongamos que él arrancó, el sobreviviente es el del 2004. Supongamos que Wisin arrancó en el 98. Del 98 aquí, ¿cuánto hay? Del 2000 aquí son 17. Ahí, fue ahí en el 97, fue por ahí. Fue por ahí que arrancaron, arrancó él. Con un flow. Él salió en un playero, me parece. En uno, ya al final, al final así. Entonces, Wisin no ha hecho colaboraciones con artistas de acá, de la República Dominicana todavía. Una invitación, ¿verdad, Wisin? Sería un palo. Sería un palo, Wisin. Como él siempre me sigue en YouTube, está suscrito a mi canal. Es un artista dominicano, Wisin, uno de la escuela de aquí. Yandel tampoco. Mira, qué extraño. Ni Wisin ni Yandel han colaborado con artistas de la República Dominicana. De hecho, ellos han estado... ¿Cómo se dice eso? Sin que se malinterprete. Muy... O sea, no han tenido esa cercanía de que... Que yo lo recuerdo, de que jangueando. De que Wisin jangueando con fulano. Va a ser también que Wisin para tocando. Haciendo música, tocando y... Pero me gustaría una colaboración con un artista local de Wisin. Mira, sí, sería un gran aporte porque le suma al movimiento nuestro. Yo creo... Y lo voy a hacer en otro comentario esto. Yo creo que los artistas internacionales... Respetan a los artistas. Más no respetan a la música que se hace aquí. ¿Te gustó ahí? O sea, presta la atención. Wisin, jangueando. Todo el mundo, jangueando. Eso es lo que mi pensamiento en las últimas horas que me ha tocado pensar. Que ellos respetan a los artistas. Saben que son duros. Pero la música... No se la dan. Y le voy a explicar en el próximo comentario. ¿Por qué este planteamiento? Lo cierto es que Wisin se unió en un featuring con Yandel para el álbum Update de Yandel. Y esta canción pasó ya de los 30 millones de reproducciones en YouTube en par de horas. Señores, la gente que les gusta oír a estos artistas juntos. Wisin y Yandel en Mortal 104.9. Como antes. 104.9. 104.9. ¡Ay! ¡Wisin yandel! ¡Sí!